Cuando camines un camino y una mano te salude Te acordarás de mí, te acordarás de mí Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos que alguien te quiere amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y por las noches, por las tardes, por esas calles solitarias Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando leas un poema, una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando recibas un regalo, de un amigo, de un cariño Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y por las noches, por las tardes, por esas calles solitarias Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida mía Yo sé que te acordarás Y yo siempre de ti Bonitos recuerdos dejaste en mi corazón Y te amaré Y te llevaré en el fondo de mi corazón Mechor, mechor Mechor Te acordarás de mí